Para mí, de todos los inventos que me han hecho, este es el más mamón que existe y es básico, les voy a decir por qué, porque no es nada nuevo, ni siquiera, es algo que ya habían inventado en una ocasión, hace mucho tiempo, creo que tiene años, que dijeron que yo con un güey, que bla bla bla, que esto, que el otro, nunca se comprobó absolutamente nada, obviamente. Y esta mujer lo que hace es agarrar un rumor fuerte, un chisme y quererlo reforzar diciendo, pues que eso que ustedes ya vieron, esa mentira. Y como ya se dijo en algún tiempo, y con esto es como comprobarlo, es como algo básico, no sé cómo explicarlo, es como por ejemplo, mucha gente dice, ay Juan, maltrata mucho aquí, que esto, que la manipula. Y después, no sé, sale su hermana, por ejemplo, es un ejemplo, obviamente no va a pasar, sale su hermana, sí, Juan, manipula, aquí me hace esto y el otro, pues toda la gente en automático va a decir, sí, entonces tenían razón, sí, ya se había dicho, y aquí lo comprueban y esto. Pero comprobar algo, para comprobar algo se necesita algo de pruebas, se necesitan varias cosas, pues, porque ustedes creen que han salido miles de rumores, miles, miles, de verdad, muchos, muchos rumores de muchas cosas mías. Soy como que muy polémico, bueno, no es que sea yo, o sea, la traen contra mí muchos, porque, no sé, a lo mejor les arde ver que estamos a gusto, disfrutando la familia, felices, logrando cosas, bueno, bueno, total. ¿Por qué ustedes creen que no hay ni una prueba? ¿Por qué? Si, pues, estamos muy expuestos a muchas cosas. Absolutamente nadie ha podido dar una prueba contundente, porque es muy fácil decir, hey, este güey hizo esto. Fuente, créanme, estoy diciendo la verdad, se los juro, quiero atención, o sea. No mamen. Para hablar hay que tener algo de pruebas, sinceramente. Pero todo bien, no pasa nada. Vamos a seguir dándole, ya saben, lo de siempre. Ahorita estoy grabando un video loco, loco, loco. Pronto lo verán en mi canal, les va a gustar, yo sé que les va a gustar. De verdad, duelen mucho estas cosas, duelen mucho. Tengo los pies morados. Espero que no me pase nada. Y pues, ahorita me voy a meter a la verquita y lo voy a grabar. Va a estar épico. Salud. Voy saliéndome de la piscina y vi una conversación super fake de Lisbeth con Kevin. Yo la quiero retar a algo. Si ella hace un en vivo y muestra eso, pero bien, sin la edición, porque obviamente se ve que es una screenshot falsa y se pasa a una grabación del perfil de Kevin, pero obviamente es fake. Si puede comprobar eso, yo cierro mi canal, mañana. Lo cierro. Espero que lo compruebe, porque obviamente sabemos que ella todavía es parte del Team Badabun. Y ahí en el Team Badabun, pues obviamente tienen gente que se dedica a hacer gráficos. Ellos hacían la serie de Hooky Dog. O sea, gente que es muy buena en la edición. Gente preparada para eso. Para eso. Entonces, pues nada, si puede comprobarlo, yo cierro mi canal. Y que ella cierre el de ella, si no puede comprobarlo. Si yo la reto, díganle. Un en vivo, pues, si lo hace ella sola, podría manipularlo. Pero no, yo tengo gente en Tijuana que me deje mandar a alguien a que revise eso y que lo muestre un en vivo que sea real. Pero es que ahorita no se puede salir de casa, maldita sea. O sea, pues cuando se pueda. O ahí ustedes sugiéranme qué se puede hacer. Pero obviamente es fake. Ya no hay ni cómo mentir. Porque si se fijan en la conversación que yo subí a Twitter, ella dice que no tiene pruebas. Y ahora ya tiene las pruebas. Porque ya trabajaron en los editores. Se está contradiciendo. Echar mentiras es malo, niña, te va a crecer la nariz. Y si no acepta, es porque está mintiendo. Y ahí ya desenmascaramos a alguien que se aceleró y mandó a crear esa conversación fake. Porque si fuera real, pues acepta que tiene que perder ella nada. En cambio, yo cierro mi canal y ya era mejor. Obviamente estoy poniendo mi canal de por medio porque sé que es mentira. No lo haría, sí. ¿Qué más? ¿Le podemos dar un premio también? Si lo puedes comprobar. ¿Qué le podemos dar de premio? ¿Una moto o algo así? ¿Le podemos dar de premio un scooter o algo así? Aparte de cerrar mi canal. Estoy bien pirata, pero es que... Mentiras. Con eso ya se aventó una soga de cuello porque... Tiene que comprobar esa conversación. Si sale luego, aunque la borró. Que eso es porque... Ya le mandé mensaje para ver si aceptaba el reto. Para ponernos de acuerdo, no me ha contestado. Pero ustedes presionen. Díganle que acepte. Si no tiene nada que perder, si ella está diciendo la verdad, va a aceptar. Si no acepta, es porque está mintiendo desde el principio. Por Twitter, ya puse... Y aparte de cerrar mi canal, le regalaba la camioneta con la escritura... Con la factura y todo. A su nombre se la pongo, se la endoso y se la regalo. Para que vean. Yo estoy arreglando todo porque sé que es mentira. Pero vamos a ver qué ella dice. Con qué sale. Yo les voy informando. Y si acepta, tiene que, obviamente... Pues... Dejarnos revisar eso. Está bien. Su Facebook o no sé, algo. Vamos a ver qué pasa. Van a darse cuenta que está mintiendo. Ya solita ella se echó la soga al cuello. Y por si llega a borrar ese tweet, ese video, esa captura de pantalla tan fake... Vayan, guárdenla, graben pantalla y también métanse sus videos en su canal oficial. En la descripción de sus videos, ahí tiene su cuenta oficial de Twitter. Para que luego no vaya a decir... Ah, esa cuenta no era mía. Ahí en sus videos todavía está. Así que antes de que las quite y haga un drama y eso. Una mentira. Haga la mentira más grande. Prepárense. Guarden todo. Yo ya lo guardé por si las dudas. Pero ustedes también guárdenlo. Para que tengan todos las pruebas de que están mintiendo. Y nada. Yo sé que no va a aceptar el reto porque obviamente es una mentira. Pero veamos con qué sale, ¿no? Ten pendientes. No se les olvide ese video que subió. Guárdenlo. Ojalá y no lo borre. Si tienen la duda, todavía no me contesta. Todavía no acepta el reto. Díganle que acepte el reto. La estoy esperando. La gente sí sabe que la reté ya. Porque está tuiteando memes. Hace dos minutos tuiteó el más reciente que he visto. Y no ha contestado nada al reto. Consta. Que si no acepta el reto, queda como mentirosa. Estamos en su canal. Ahí está su canal, 8 millones. Ahí está el Twitter, el arroba. Chequen. Ahí está el arroba. Veanlo bien. Está tuiteando. Aquí está el video. Chequen aquí, chequen aquí. Cómo le cambió la batería del celular en menos de un segundo. Ahí trae batería llena la mujer. Y de repente. Paz. La batería le bajó la mitad. Y acá sigue llena. Mira, de repente. Ahí va la batería. Chequen bien. Ok, no le puede ser play. No le puede ser play. Ahí está. Ya la subió de nuevo. Y aquí le bajó de nuevo. Ninja, ninja, ninja. Ya. Ya. Gracias.